Oh, 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 oh Busca Dining, yeah Toma de mambo pa que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le dé Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro! Lo que me gusta es que tú dejas llevar Duro! Todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro! Mi gata no para y achieve ya el porqué Ella le gusta la gasolina